Todas las mañanas me despierto muy hambriento y sigo el olor que llega en el... Una mala noticia para los mexicanos Es que aparentemente el pollollón puede cerrar sus puertas Pero nos dejó la canción, y es lo que importa Bienvenidos a Bonus, les habla Alex Hoy quiero hablar de 5 tontencias, tendencias si quieres decir, de los canales de tecnología Cosas que me parecen ridículas, cosas de las que me encanta reírme Y no porque me gusta reírme, quiere decir que los odio y quiero que se mueran y eres puro hate No, si soy, si quiero Vamos a hablar 5 tonterías, tontencias que hacen los canales de tecnología Y empezamos con el número 1, que bonito me quedó Para los que decían que no servía para nada esta tableta Número 1, términos, lo voy a decir como lo dicen ellos Brutales, brutales Aquí pueden ver como, cuando le pongo celular bestia Uno pensaría que es un celular titán, animado, no ¿Cuántas personas le ponen a los celulares son una bestia? Son un monstruo, está brutal, etcétera No, inténtelo, pónganlo en YouTube, celular brutal, sorpréndanse Lo peor es que estos términos son tan generales Que utilizan con cada maldito celular que se les hace bueno para llamar la atención Y al fin de cuentas todos los celulares son bestias o brutales Yo no sé si bestia es mejor que brutal, si brutal es peor, no sé El caso es, tenemos esos términos por todos lados Y se me hace una idiotez Y ahora señores, les voy a hablar del término 2 Mientras me como mi chocorrol Y Anet dibuje el número 2 Andale flaca, voy a pasar el video, no te preocupes Andale, trabaja para tu hombre Número 2 Iba a hablar de la estupidez Cuando se toma la foto con los 3 celulares en la mano como si fueran cartas Ya puedes trabajar el 3 De nada Y la verdad es que se puede hacer Es difícil, con unas manotas de así batallito que se me van a caer Y la verdad es que se ponen 3 celulares enormes en las manos Esto es muy difícil, eh Pero agarrón de tendencia Obviamente casi siempre es Photoshop Pero lo hacen, ¿no? Y se puede hacer Así que vamos a hablar de otra cosa Toma tu celular, no se me cayó Las caras estúpidas Que ponen en las fotos Realmente hay necesidad Miren Se supone que la mayoría de esos canales Miren, este es Photoshop a huevo Este es Photoshop Pura madre lo tienes agarrado así el celular Bueno, se supone Que son canales serios Yo no soy un canal serio, lo saben Pero se supone que son canales muy serios Y lo primero que ves en esos canales serios Es una cara ridícula Mostrando un celular Ya sea sufriendo Actuando como si fueran de la Rosa de Guadalupe De que, ay, que feo Ay, que bonito Ay, no Por favor Lo siento, se me hace muy ridículo A lo mejor a ti te encanta O sea, por estas alturas ya te empezaste a enamorar De algún youtuber No apague el aire otra vez Ni modo En fin No apagué Es la segunda tontencia Que realmente se me hacen Muy ridículas En los canales de tecnología Yo sé que yo no soy serio Pero no ser serio Me permite burlarme de todo esto Pasamos con el número 3 Un michocorrol Sigue aquí Hola amiguitos En este canal les voy a presentar ahora El número 3 El número 3 es Tonos de voz Forzados Estúpidos ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen que hablar Como si fueran Presentadores de tiendas Fiestas infantiles? No tengo idea ¿Creen que somos tontitos? Sí Puede que sí Porque quedamos en sus trampas En sus pinches ventas Pero la verdad es que Los tonos de voz forzados En los cuales La verdad es que Andándolos de cabeza Está en mi top Número 3 Sí mi Alex Qué bueno que aquí En este canal No utilizamos Tonos de voz forzados No, no, no Qué bueno Pura naturaleza Váyase Váyase Bye O sea, realmente El 333 Es como la Marca de la bestia No, es 6 Pero el 333 Sería la marca de la bestia Ya pues Número 4 No podrás Creer el número 4 Ya, puedes hacer el 5 Por favor Ay, qué linda Ya quedó inmortalizado ahí Clickbait A niveles Espantosos Y yo entiendo Que en algunos videos Para llamar la atención Puedes poner El Galaxy S10 No vas a creer Lo que puede hacer Este celular Lo entiendo, ¿no? Pero lo que yo acabo de decir Les presenté el título del video Y de qué va el video Tenemos un canal Que no voy a mostrar Y no voy a decir Que es el de Suprapixel Porque sería muy ofensivo Por algunos Y aquí pueden ver Por ejemplo No encuentro peores palabras ¿De qué chingados trata el video? Todos se olvidaron De este teléfono ¿Qué? ¿What? Todos Las odiamos El peor final Dios Por esto Me van a sacar de Argentina Mira, insisto Se supone que es un canal serio Todo esto, ¿no? No es mi canal El review Más esperado del año Es en serio No hay Ese es el título total, ¿no? De lujo Por poco Yo veo en la foto No estoy nadie a T4 Me imagino que esos son Pero el que no sabe ¿Qué? Pedo Hay necesidad De tanto clickbait Hay necesidad De tratar a tus suscriptores Como idiotas Me imagino que sí Porque quieres vistas Y gente Encima de ti Y todos sabemos Que los idiotas Son mayoría Estos tipos de títulos Atraen idiotas ¿Te ofendí? Dile a tu youtuber Que no te trate como idiota No te ofendas conmigo Yo te digo la verdad Te está molestando Es por algo Pasamos al número 5 ¿Qué es el número 5? Guate que pausal Vi otra vez Se supone que Estoy sin edición Y te vale Te vale siempre Mmm Mmm Ya les hablé Del delicioso sabor De los chocoroles Mmm Piña Bainilla y chocolate En un relleno suavecito Mmm Congelado Sabe mejor Ok Hablemos de las ventas ocultas De la publicidad oculta Y como la mal manejan ¿No? En el número 5 Me quedó bonito este Mmm Que delicioso Ahora en tu ojo más cercano A todo nos pasa Vemos un video De YouTube De tecnología Y de repente Oh Oh Se me caeran mis audífonos Son Pits True Engine SE Los cuales valen 1200 En Amazon Pídelos ahora Con mi afiliado Siempre nos quieren hacer eso ¿No? Vender productos A diesta y siniestra Lo que no entiendo Es por qué no hacerlo directamente Por cierto Chavos Ahora que estoy revisando Este celular Les recomiendo Los Sound Pits True Engine SE ¿No? No Tienen que hacerlo De manera estúpida Bien disfrazada Oh Me tropecé con mi Aspiradora Aspiradora automática Oh Ay que Andale con DJ Rumba Oh no Me caí Pero afortunadamente Mi nueva alfombra Que compré nada más Una de Me No mamen Bájenle a eso Hagan publicidad Háganla bien Para que hacer Todas esas Payasadas ¿No? De que no sabemos Recuerden Cinco pesos ¿Qué está a venta Por cinco pesos? Espero que sean dólares Gracias a mi novia Por hacer los cartelitos Que los pudo hacer Más rápido Por cierto Gracias por acompañarme Que tengan Que tengan buen día Suscríbanse Compartan Diviértanse Y señores No se tomen tan en serio Los canales de tecnología Son Canales de celulares No mamen Ni que fueran la NASA O algo así